¿Cómo te llamas vos? Mateo Vargas. ¿Qué hace tu papá? Es director administrativo. ¿Qué es lo que más te gusta a vos de tu papá? Lo que más me gusta es que es como muy trabajador, o sea, así tenga una, digamos que tiene un trabajo y así sea a las 10 de la noche no se acuesta hasta que acaba. Entonces siempre da como lo mejor de sí mismo. ¿Qué es tu papá para vos? No, pues mi papá como mi modelo a seguir para todo. Entonces siempre es como mi objetivo llegar allá y siempre dar como lo mejor de mí para, por ejemplo, tener buenas notas y como hacerlo orgulloso de él. Si tu papá estuviera aquí parado y al frente, ¿qué le dirías a don Juan? Que feliz día del padre, que lo quiero mucho y que gracias por estar siempre ahí para mí. Para mi hijo trato de dar siempre lo mejor. Que sea feliz en la vida, que haga lo que lo haga feliz. Lo mejor que me ha pasado. Lo mejor que te amo. Lo mejor que te amo.